Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video continuando con esta serie de Armando tu CPU y para concluirlo vamos a comenzar con el armado de nuestro CPU antes de comenzar igual les quiero recomendar a que vean todos los videos de cada uno de los dispositivos o componentes que vamos a requerir si no han visto los videos de las definiciones de lo que es un disco duro, memoria RAM y microprocesador abajo en la descripción de este video les dejo los links para que vayan a verlo, para que vayan a ver cada video de cada dispositivo y estén familiarizados con cada uno de estos componentes para comenzar tenemos nuestra placa madre que es una modelo ASRock N68C-SUCC y la cual es compatible con el microprocesador AMD el cual el procesador que estamos manejando es un AM2 de hecho el microprocesador ya está instalado si no han visto el video de la instalación abajo en la descripción les dejo el video esto es con respecto a la tarjeta madre vamos a utilizar una memoria RAM DDR3 de 2 GB nuestro disco duro de 80 GB el cual tiene una conexión de bus de datos tipo ATA también requerimos de la conexión de bus de datos tipo ATA la cual la parte azul se conecta hacia la tarjeta madre y tiene dos desgloses los cuales van a ir conectados al disco duro y a la unidad de DVD tenemos la tarjeta de red del mismo modo también tenemos la unidad de DVD nuestro gabinete que es un gabinete genérico algunos tornillos para el buen montaje de cada uno de los dispositivos y por último desarmador y unas pinzas lo primero que haremos será ir a la parte trasera de nuestro gabinete o chasis y podemos observar cuatro tornillos esos cuatro tornillos como son de fácil desatornillaje solamente los desatornillamos deslizamos cada una de las tapas tanto del lado derecho como el izquierdo y esta es la parte interna de nuestro gabinete dentro de ella ya se encuentran instalados algunos postes que son los que van a servir como unión entre el tornillo y la tarjeta madre le quite uno de ellos para que ustedes lo puedan visualizar y la instalación de ellos es bastante sencilla se van a ubicar en uno de los orificios van a ajustar el poste y nada más lo van a girar para que quede bien atornillado también pueden usar unas pinzas para asegurarse que quede bien forzado y así es la instalación de los cuatro postes por lo general cada chasis ya tiene este diseño e igual cada tarjeta madre ya nada más tiene los orificios diseñados para que se atornillen ya de una manera similar vamos a hacer de un lado los cables de corriente antes de su instalación tenemos que ir en la parte trasera del gabinete y localizar este cuadrado o este rectángulo ahí es donde van a ir las conexiones para el teclado, el mouse, las USB el control de audio ya sean bocinas o audífonos entonces vamos a ingresar la tarjeta madre y vamos a ajustarlo a ese rectángulo que les había mencionado una vez que haya estado ajustado también tenemos que verificar que los orificios los cuatro orificios de nuestra tarjeta madre coincidan con los topes que habíamos puesto en un principio tienen que ser cuatro y si no están bien ajustados solamente movemos un poco la tarjeta madre hasta que queden correctamente justos por lo regular cuando ustedes compran la tarjeta madre ya vienen incluidos los tornillos colocamos cada uno de los tornillos en los cuatro orificios agarramos nuestro desarmador y comenzamos a apretarlos así es como ya ha quedado ajustada la mother o tarjeta madre y ahora vamos a proceder con la instalación de los demás dispositivos ya una vez ajustada la tarjeta madre vamos a colocar la fuente de poder la fuente de poder, la etiqueta tiene que ir viendo hacia nosotros y tiene que ir sobre la plataforma que hay aquí y tiene que quedar encima de esta otra plataforma entonces con mucho cuidado las vamos ajustando y hay cuatro orificios si la volteamos hay cuatro orificios y tenemos que colocarle tornillos del mismo modo entonces vamos a colocárselos y con el desarmador vamos ajustándolos ya para que queden apretados así es como queda ajustada ya la fuente de poder y procedemos a la conexión para la conexión tenemos que sujetar el enrollado más grueso que es el que le corresponde al contacto que va a alimentar la tarjeta madre y este contacto va a ir unido con el contacto blanco que ustedes pueden observar aquí esta cresta tiene que coincidir con la cresta del conector blanco la sobreponemos primero verificamos antes de empujarlo que esté bien sobrepuesto simplemente empujamos el conector hacia abajo y lo jalamos suavemente verificando que ya haya estado bien conectado seguido de ello tenemos que localizar este contacto este contacto igual tiene una cresta y va a ir en este contacto blanco que ustedes pueden observar también el mismo contacto tiene una pequeña cresta en la parte superior y nos guiamos por eso entonces la cresta superior del contacto tiene que ir sobre el conector blanco sincronizado con esa cresta entonces verificamos que entre y una vez que hayamos verificado bien que esté ajustada la conexión simplemente la empujamos y se debe de escuchar un tope o sonido como un clip y eso quiere decir que ya está ajustada esa conexión hacia la parte norte de la tarjeta madre en esta parte ustedes pueden observar la conexión que hay es una conexión blanca y esta conexión va a venir de la ventilador del disipador es el que le va a suministrar frío o temperatura fría al microprocesador entonces igual del mismo modo estas dos crestas tienen que coincidir con el hueco de la parte superior de este contacto lo sobreponemos y una vez que verifiquemos que ya está ajustado simplemente lo empujamos y ya queda conectada esa parte por otro lado también tenemos la memoria RAM recordemos que el hueco que hay en la parte central de la memoria RAM debe de coincidir con uno de los topes que hay en el puerto de la ranura de la memoria RAM abrimos los seguros superior y también el seguro inferior metemos la tarjeta en la ranura una vez que ya esté adentro la empujamos y el seguro tiene que subirse y asegurar bien la memoria ahí ya la aseguró y del mismo modo hacemos en la parte inferior ahí ya está asegurada la memoria RAM después en el disco duro para instalarlo vamos a ubicar esta como plataforma o este cajón este cajón por lo regular está arriba de este cableado que es el cableado del encendido y apagado del equipo de cómputo y aquí es donde va a ir nuestro disco duro insertamos el disco duro esta parte tenemos que verificar que quede del lado de donde está la tarjeta madre lo insertamos procuramos que los cables estén a un lado para que no nos estorben una vez que ya está ajustado el disco duro solamente lo deslizamos y puede ser que el hoyo coincida en este orificio o en el de hasta acá pero ya no como el disco duro está largo ya no puede ingresar hasta acá el hoyo entonces no coinciden con que coincida en esta ranura es más que suficiente tomamos un tornillo lo ponemos y con nuestro desarmador lo vamos atornillando seguido de ello tomamos nuestro reproductor de DVD volteamos de perfil nuestro gabinete y aquí en la parte superior del gabinete pueden observar un rectángulo ahí es donde va a ir colocado nuestra unidad de DVD la colocamos la metemos mejor dicho y vemos que quede al ras del chasis volteamos el chasis y si ustedes se dan cuenta tiene cuatro orificios en esos cuatro orificios vamos a atornillar bien en esta unidad de DVD tomamos dos tornillos el otro tornillo lo vamos a colocar de forma cruzada es decir si este lo pusimos en la parte inferior el siguiente va a ir en la parte superior lo atornillamos bien y a mi en vez de poner los cuatro tornillos de este lado me gusta ponerlos del lado contrario es decir volteamos nuestro gabinete y en la parte lateral también viene algunos orificios del mismo modo colocamos un tornillo en la parte inferior y otro en la parte superior con el desarmador los ajustamos del mismo modo que en el lado contrario y por último hay dos conexiones de tipo hembra estas dos conexiones van a ir unidas a cada uno de los dispositivos de disco duro y unidades y vamos a proceder a conectarlos una vez que esté sobrepuesto simplemente lo empujamos y ya ha quedado conectado lo ajustamos y simplemente lo empujamos ya ha quedado la conexión para cada uno de estos dos dispositivos procedemos a la instalación de nuestra tarjeta para modem la cual nos permite conectarnos a internet vamos a conectarlo en una de estas ranuras y debido a que este tipo de conexiones ya no se usan o no son comunes de usar en nuestras casas no abriremos estos orificios simplemente la conectamos por dentro la empujamos y ya ha quedado sobrepuesta se me olvidaba comentarles que aquí tiene como una base esa base yo se la quité hace tiempo por lo que ahorita nada más la dejo así sobrepuesta para que ustedes vean la colocación porque algunos de ustedes han de tener ese tipo de tarjetas de red que tienen como una base esa base va a ir conectada en esta pestaña nada más se coloca la base que coincida con cada uno de los orificios ajusta el tornillo y simplemente se atornilla finalmente del mismo modo vamos a conectar los buses de datos en cada uno de los dispositivos aquí si hay que ser muy pacientes porque debido a que ya hay mucho cablerío es un poco difícil la conexión lo conectamos en esta parte el bus de datos ese es el primero este tipo de bus por lo general la parte azul o también hay veces que la parte es una parte negra y dos colores grises para cada dispositivo la parte azul o la parte negra va a ir conectada hacia la tarjeta madre colocamos nuestro segundo dispositivo que en este caso es nuestro disco duro y finalmente el conector que va a venir de la tarjeta madre vamos a conectarlo al bus de datos de nuestra mother recordemos que para esta conexión debemos centrarnos en la parte hueca de la conexión y también la cresta del conector de bus de datos esta cresta debe de coincidir con el hueco que ustedes pueden observar aquí una vez que esté ya localizado simplemente tomamos el bus de datos lo colocamos y nos cercioramos que el riel esté bien ajustado empujamos el conector y ya ha quedado bien sujeto a la conexión de la tarjeta madre en nuestros chasis conexión para USB de hecho son dos puertos las conexiones para audífonos y micrófono y esas conexiones para que puedan funcionar vienen por medio de cableado que se encuentra en la parte trasera de la computadora o en este caso del chasis en la parte interna esta configuración ya la habíamos hecho en un video anterior el cual se llama que es un gabinete ahí pueden observar la configuración correcta e incluso también en el video de preensamblado pueden ver la configuración para este tipo de tarjetas madre así que colocamos los cables correspondientes ya sean de USB de audio y los cables de encendido y apagado finalmente así es como queda la conexión interna de nuestro CPU ahora vamos a proceder a colocar las dos tapas por lo general la tapa de cristal o donde hay como un cristal es la que va en la parte de la cubierta derecha donde se ve la tarjeta madre y todos los componentes vamos a comenzar poniendo la de la parte contraria ponemos bien la tapa la colocamos y una vez que esté bien ajustada simplemente se desliza y se atornilla en cada uno de los tornillos de la parte superior y la parte inferior colocamos nuevamente sus tornillos y por último la tapa que va del lado de la tarjeta madre del mismo modo colocamos cada uno de los tornillos también en la parte inferior y finalmente así es como queda el ensamblado de nuestro CPU vamos a llevarlo a probar vamos a ponerle monitor y sus respectivos mouse y teclado y verificar bien que funcione correctamente una vez hecho todo este proceso ya conecté mi equipo de cómputo con el monitor junto con el mouse y mi teclado voy a proceder a encender el equipo y si ustedes se dan cuenta el botón de encendido enciende correctamente incluso el foco de nuestra unidad de DVD está encendiendo eso quiere decir que está correctamente conectado y si presionamos el botón de salida de la unidad se debe de abrir y ahí lo tienden abre correctamente si nosotros presionamos el botón nuevamente se cierra la unidad y aquí tenemos ya la computadora encendida mejor dicho el monitor está iniciando el sistema operativo para este sistema operativo el que yo utilicé es el Windows 10 y si ustedes checan en mis videos anteriores les enseñe como instalar los diferentes sistemas operativos de Windows desde Windows XP hasta Windows 10 abajo en la descripción de este video les dejo los enlaces para que vayan a ver los videos de la instalación o el formateo de un sistema operativo mejor dicho la instalación de los sistemas operativos en un equipo de cómputo esperamos a que cargue y a continuación ya ha entrado al escritorio de nuestro sistema operativo al escritorio gráfico y nosotros podemos mover libremente el mouse sin ningún problema como lo estoy haciendo a continuación si nosotros queremos escribir algo algún comando lo podemos hacer esto por medio de nuestro teclado nosotros podemos escribir y nuestro equipo de cómputo empieza a leer esas escrituras y si nosotros queremos buscar algún programa nada más basta con escribirlo y aparecerá en nuestro menú de búsqueda ya en el entorno del sistema operativo no me voy a meter porque ahorita nada más estamos haciendo un video de armado del CPU nada más hice este procedimiento para que vean el correcto funcionamiento después del armado de nuestro CPU y bien amigos hasta aquí el video del día de hoy terminamos esta serie de armando tu CPU tal vez no sea un experto en esto del CPU pero mi objetivo es enseñarles lo poco lo mucho que yo sé si les gustó el video denle like si no les gustó o sienten ustedes que le falta más explicación a algunas piezas dejen su dislike o en el mejor de los casos dejen sus comentarios que yo los estaré leyendo para mejorar más adelante mis videos y si ustedes quieren que haga algún otro video igual armando algún otro equipo de cómputo lo voy a hacer ya tomando en cuenta los comentarios que ustedes me escriban abajo en la caja de comentarios valga la redundancia hasta aquí el video del día de hoy no olviden suscribirse recomendar mis videos recomendar mi canal y no me queda más que decirles que nos vemos hasta un nuevo video al canal a la campanita y no olviden suscribirse y no olviden suscribirse